Señora Presidenta, esta es una actividad muy importante. ...al señor Defensor del Pueblo, doctor José Gutiérrez. Muchas gracias, Defensor. Invitamos al señor Ministro del Interior. Señor... Muchas gracias. Invitamos al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Señor Eduardo. Seguidamente, invitamos a la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Nancy Tolentino. En representación de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo. Invitamos a la representante del Ministerio Público, señora Rocío Gala Gálvez. Seguidamente, es la oportunidad del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, doctor Daniel Maurate. Para finalizar, invitamos al Presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arevalo Vela. Recibe la Presidenta Constitucional de la República el Pacto de Suscripción contra la Lucha contra el Trabajo Forzoso. Señor Presidente del Poder Judicial, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y señores Ministros de Estado, señor Defensor del Pueblo, señor Gobernador Regional de la Libertad, señora representante de la Organización Internacional del Trabajo y Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, distinguidas autoridades, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Hoy, en el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, nos reunimos para reafirmar nuestro compromiso de seguir batallando frente a una problemática que va en contra de los principios fundamentales de la dignidad humana. El trabajo forzoso es un flagelo que no podemos tolerar en nuestra sociedad. Por eso, mi gobierno ratifica su firme propósito de trabajar por su erradicación en el país. Para avanzar en esta noble causa, en el año 2023 aprobamos un protocolo intersectorial que establece una hoja de ruta para enfrentar el trabajo forzoso con enfoque en la víctima. Al mismo tiempo, marca el comienzo de una estrategia coordinada y efectiva que nos permita abordar todas las dimensiones de este desafío. Estamos ante un instrumento clave que fortalecerá las acciones de articulación intersectorial. Además, se lanzó la Línea 1819, un recurso vital para atender a aquellas ciudadanas y ciudadanos que corren el riesgo de caer en situaciones de trabajo forzoso. Esta línea no sólo brinda asistencia y apoyo a quienes lo necesitan, sino que también servirá como un medio para identificar y prevenir casos de trabajo forzoso en nuestra sociedad. No olvidemos el número 1819, 1819. Agarramos el teléfono y hagamos la llamada. Y todos ustedes estarán atendidos. No queremos más casos como el ocurrido el 22 de junio del 2017, en una galería cerca de las Malvinas, donde murieron jóvenes compatriotas. Abuso de este tipo nunca más. ¿Cómo no recordar a aquellos jóvenes que desde la ventanita sacaban sus polos blancos pidiendo ayuda y nadie pudo ingresar, ni siquiera los bomberos, y cortar con una motosierra aquella cabina metálica donde estaban trabajando? Ese tipo de situaciones nunca más se debe de dar en el país. Esta mañana quiero resaltar también el compromiso de las altas autoridades que se han sumado al pacto denominado Unidos contra el Trabajo Forzoso. Muchas gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mi saludo a las instituciones que son parte de este pacto, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos. Este pacto es una muestra que estamos unidos en nuestra determinación de poner fin a esta despreciable práctica del trabajo forzoso. Es fundamental que todos los sectores de la sociedad se unan en esta lucha y celebro el apoyo y compromiso de quienes han decidido sumarse a esta causa noble y urgente. Mi gobierno no cesará en su empeño por una labor articulada que ponga fin a dicho flagelo. No escatimaremos esfuerzos para combatir el trabajo forzoso en todas sus formas. Estamos comprometidos a perseguir a aquellos que perpetúan esta violación de los derechos humanos y a proteger y apoyar a las víctimas que han sufrido sus consecuencias devastadoras. Pero no podemos hacerlo solo, necesitamos la colaboración y el compromiso de toda la ciudadanía. Solo juntos, unidos en una misión común, podremos erradicar este flagelo de nuestra sociedad. Hago un llamado a la acción para que cada persona, desde su posición y posibilidades, se involucre y contribuya a esta causa justa. Contamos con el apoyo y la participación activa de todos para lograr un cambio real y duradero. Al reafirmar el compromiso de mi gobierno en la lucha contra el trabajo forzoso, hoy marcamos un hito importante en nuestro camino hacia el futuro, donde esta abominable práctica sea parte del pasado. Elevemos nuestras voces, unamos nuestras fuerzas y trabajemos juntos para contribuir a una sociedad donde la dignidad y los derechos de todos sean respetados. Con determinación podremos construir un Perú más justo, más equitativo, más unido, más en paz y busquemos una patria que se desarrolle para el bienestar de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias.